En una emotiva ceremonia organizada por Mauricio Barragán y Roxana Torres de Barragán, a su hija Fernanda, quien llegó a la Edad de las Ilusiones, fue donde festejaron junto con todos los amigos y familiares la Edad de las Ilusiones, a la cual llegó Fernanda. Ahí, bueno, pues estuvieron muy contentos porque acudieron a la parroquia San Rafael Arcángel, donde tuvo lugar la Misa de Acción de Gracias. Después de la ceremonia, ¿verdad? Anfitriones e invitados se trasladaron a una, bueno, pues fiesta que organizaron, donde ya los esperaban. Ahí, con una recepción inolvidable para todos los invitados y, por supuesto, para Fernanda, ya que estuvo festejando, pues un momento muy especial. Muchísimo ambiente, amigos, bailaron y, bueno, pues estuvieron hasta las primeras horas del siguiente día disfrutando de estos 15 años de Fernanda Barragán Torres. Yo soy Mariana Osorio y con estas imágenes me despido. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!